Me crucé con muchas historias muy locas de Yomanimer que están acá en Australia, pero como esta que les voy a contar hoy, nunca. Este chico logró ser ciudadano australiano, trabajar en su profesión y ahora se hizo famoso por cocinar comida argentina y no es chef. ¡Ulala! Llegaste a participar de MasterChef y participar por 250 mil dólares. ¿Y lo ganaste? ¿Eh? Lo vamos a contar en un ratito. Tengo 40 años, bien, y hace 10 que vivo en Australia. Vamos a cocinar algo. Dale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo no sé si viste lo super cuando vas al coble que están esos panes que tienen arriba como jamón y queso. Como el chipá. Onda chipá, pero pavo de queso brasileiro, una cosa linda. Brasileiro y en chino. Bueno, Tommy, vamos a poner primero los líquidos. Vamos a poner leche. Ah, la participación mía es clave. Sí, sí, no, bueno. ¿O sea, todo entero? Mandale todo, todo entero. Vamos a poner, esto es un cuarto de taza de manteca y un cuarto de taza de aceite. Lo otro era una taza de leche para que vayan anotando en la casa que lo quieren hacer. Esta receta ya la hiciste, es la primera vez. No, la primera vez vamos a ver qué sale. Dale, vamos a inventar un poco. Tommy, a ver cómo estás rompiendo huevo. Uy, no soy buenísimo para esto. Pregúntale a Bernal si no. Y ahora lo vamos a mezclar a estos líquidos primero. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en Australia? De Australia, una seguridad y una tranquilidad de poder caminar por las calles de esa, bueno, de la naturaleza, de estar en contacto con la naturaleza, el clima, las playas. La gente es muy buena, es muy buena onda la gente en Australia y hay una multiculturalidad que te permite, a mí que me encanta comer y cocinar y demás, tener un acceso a gente de todo el mundo. Conocer gente de cualquier país y me parece que eso está espectacular. ¿Qué hacías en Argentina antes de venir a Australia? Y yo tenía un programa de viajes, un viaje de película. Entonces íbamos a lugares donde las películas fueron filmadas y te mostrábamos cómo se ve en la película y cómo se ve en la vida real. Le dijimos, ¿por qué no hacemos a Australia? Vine a Australia y nuestro país tuvo una de sus tantas crisis, una de las tantas, y pintó quedarse un par de meses para ver qué pasaba en Australia, que es cuando aplica la Borking College. Esto es baking powder, polvo de hornear, le ponemos ahí y el ingrediente principal es la fécula de mandioca. Le vamos a poner un poco de la fécula. Acá se le dicen tapioca starch. Ulala, señor France, sí, cómo no. Ahí le pusimos un tercio, son tres tazas, sería una taza, mezclamos. Vamos de vuelta, Tommy, otra taza. Poner otro tercio. Vamos a hacer cuenta que sé medir. Vamos con una más. Después de 10 años viviendo en Australia, ¿cada cuánto volvés a Argentina en un futuro sabés qué querés o no lo tenés muy bien claro? Si tenés un trabajo estable, podés, por lo menos una vez al año, te da la posibilidad de poder ir. Y eso con los trabajos, ¿cómo lo manejabas? Tenías que elegir en un año si ir a Argentina o si tener vacaciones en otro lado o podías hacer las dos cosas. Yo creo que depende mucho del tipo de trabajo que tengas. Hay trabajos que son del típico de 9 a 5 que te dan una determinada cantidad de vacaciones y las tenés que distribuir de la mejor manera posible. Yo mucho de mi tiempo fui freelance teniendo mi propia empresa con los juegos de mes y demás. Me daba vacaciones extra si las necesitaba. Lo manejabas vos, perfecto. Y después volví y trabajaba furioso para recuperar el tiempo. Pero sí pasa que uno tiene que elegir muchas veces, es decir, visito a la familia o me voy a conocer un lugar nuevo. Sí, sí, sí. Y es difícil porque obviamente uno siempre quiere ir a ver a los suyos y visitar el país, pero también tenés esas ganas de ir, no sé, a Asia o a Europa. Una playa linda por acá cerca o Filipinas y probar comida nueva y algo distinto. Así que esa es una decisión difícil que hay que tomar todos los años. Por suerte te da la posibilidad, Australia, de tener la posibilidad de ir. Sí, sí, económicamente, si tenés los tiempos lo podés hacer. ¿Pudiste trabajar como profesional acá? Como vine con el tema del programa e hice un par de contactos, eso me permitió conseguir trabajo dentro de la comunicación, el marketing. Gracias a eso también me pude quedar y aplicar a distintas guías. A la residencia y todo. El responsor y que te lleva después de la residencia. El proceso me llevó 10 años, pero yo tuve algunos problemitas en el medio. Si lo haces todo, a lo mejor en 4 años tenés todo resuelto y sos ciudadano, con mucha suerte. Pero hay muchos casos, eso está bueno decirlo, hay mucha gente que reniega, el camino no está en recto, tenés un montón de curvas en el medio y bueno, hay que luchar. Sí, cuesta, pero el beneficio y la satisfacción es gigante. Sí, la verdad que sé. Entiendo que muchas veces uno cree que no se puede conseguir un trabajo de la profesión porque vengo con la visa o con la limitación. O por el nivel de inglés, pero tengo muchos amigos argentinos que vinieron y que consiguieron el laburo de lo de ellos. Y hasta incluso les permitió aplicar al sponsor el primer año en la Working Holiday. El trabajo a mí me podría haber salido a los 3 años, pero cerró la empresa, tuve que aplicar a una segunda empresa, se fue a 5 o 6. Y al mismo tiempo tenés que buscar a esa otra empresa, alguien que te siga con lo mismo. En el medio, que se frenó todo. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, yo creo que si le pones ganas, se consigue, se consigue. Y siempre están los trabajos temporales para zafarla mientras buscas el trabajo de tu profesión, ¿no? Ahora la parte rica, le vamos a poner queso. ¿Mándale queso? Sí, mandale sal y queso. Guau, hace un poco de quilombo acá, no pasa nada. Sí, 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 no pasa nada. Creo que tiré más afuera acá adentro. Se hizo una gran... Sí, 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 la de... Cómo se extraña un poco la panadería nuestra, ¿no? Sí, sí, sí. Las facturas, los criollos, los chifados. Hay gente acá que está haciendo buenas cosas, ¿eh? Sí, la probé, la probé, la probé, muy rica, pero no están cerca de casa. Esa es el en contra. Yo como que salgo de casa, vamos a la playa, tomamos mate, lo que sea, y como que digo, loco, qué gana de tener una panadería en la esquina. Sí, eso se extraña. Eso se extraña bastante. Yo creo que lo que más extraña, la cultura argentina, la juntada con amigos, la espontaneidad que tenemos los argentinos. Che, te caigo a tomar un mate y en 15 minutos estás en la casa. Eso acá no pasa. Acá es como todo mucho más cuadrado. Cuadrado y organizado. Este salario que tenías en aquel momento, que no importa el número, pero te alcanzaba para vivir, para ahorrar, para viajar, para... Lo debe decir todo el mundo y suena como fantasioso, pero no se puede creer lo bien que se gana en Australia, ¿no? No sos millonario, pero se gana tan bien que llevas una vida tranquila y cómoda. Podés ahorrar, te podés dar el lujo de comprarte el último teléfono si querés. Sí. Podés viajar cualquier parte del mundo si querés. Podés visitar Argentina... Podés visitar Argentina una o dos veces al año. El mínimo hoy en día es muy bueno. Obviamente hay temporada baja, temporada alta. Hay muchos factores que pueden influir en si pegás gente que dirá, está difícil conseguir trabajo. Y depende en qué ciudad estás, en qué temporada del año. Perfecto. Es cuestión de moverse. Es lo que siempre decimos. También es un tema de actitud. Sí. Por ahí me pasa que yo veo mucha gente que viene a Australia con cero inglés, pero con todas las ganas que le vaya bien. Y me decís, este loco consigue laburo en una semana. Sí. Y además va a conseguir dos laburos. Va a trabajar 60 horas por semana. Pero veo otro que, medio tímido, que lo ves y que decís, no sé si va a salir de hoste a buscar laburo. Exacto. Y a esa persona como que le va a costar un montón más, a pesar de que tengo un inglés que es un 10. El latinoamericano en sí está como muy bien conceptualizado. Somos laburantes, somos gente inteligente. No faltamos nunca, no nos emborrachamos un día de semana. Uh, lo bueno que va a estar esto. Porque le tenemos que poner un poquito de jamón también, entonces. Uf. Va bien, va bien. Va a dejar tu ir por el chamoco. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no, va perfecto, va perfecto. Como si supiera, tipo, nunca trabajé en una cocina. Vamos a avisar eso. No, no, mirá como la... Pero yo tengo que después de hoy, yo me puedo vender como si supiera. Sí, sí, sí. Experiencia de cocina. Esa es otra cosa que hacemos muy bien los argentinos. Cociné con alguien de Masterchef. Nos vendemos bien, nos vendemos bien. ¿Qué pensás hacer en un futuro? ¿Te querés quedar en Australia toda tu vida? ¿No lo sabés? ¿No lo tenés en claro? ¿Estás viendo? Yo, por suerte, ya soy ciudadano. Lo que te da esa tranquilidad. Yo cuando vine a Australia siempre dije, no es para siempre, no sé. Y si me voy a Australia tampoco sé si es para siempre. Y tener esa posibilidad de decir, me pinta irme a volver a Argentina por un par de años, un par de meses, o irme a Europa, y saber que tengo la posibilidad después de volverme da una tranquilidad que está buena. Te gusta cocinar, pero no sos chef, ¿verdad? Me encanta cocinar, cocino desde chiquito. No estudié, y siempre iba a la cocina. Che, ma, te ayudo, ¿qué onda? Esa era mi ayuda, que pruebe. Pero le decía a mamá, le falta un toque de pimentón o ponerle sal. O sea, de chiquito. De chiquito, como que... Te voy a enseñar, si te interesa. Y yo, sí, ma, sí, ahí aprendes a hacer las empanadas. Y en cantidades, porque para hermanos, para todos. En cantidades industriales. Claro, claro, sí, sí, sí. El pastel de papa, dos chapas. Podríamos hacer otro video después haciendo algo más en cantidad. Invitamos mucha gente. Un asado. Sí. O sea, una juntada que sea un asado. Asado no. Vamos a mandar con la tenaza. Nah. Un lindo experimento estamos haciendo. Una cosa de loco. 15 minutos al horno. Estás trabajando, o estuviste trabajando desde hace pocos, creando juegos de mesa. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Costaron un poco? Bueno, esa es otra de las cosas, mi vieja, para que estemos todos entretenidos, muchos hermanos. Juego de mesa teníamos colecciones. Claro. Pero a un hermano le gusta el Pictionary, al otro le gusta el Tech, ¿viste? Siempre, a cual jugamos, pelea, gran pelea. Durante COVID, extrañaba a la familia. Digo, bueno, vamos a poner todas esas ideas juntas. Claro. Y salió Blended, que es una licuadora que mezcla todos los juegos. Contanos cómo surgió esto de Masterchef. Masterchef surge de casualidad, ni justo me sale la ciudadanía. Vos tenés que ser ciudadano para poder aplicar. Bien. O residente de Australia. Yo estaba en un expo de vino y comida. Estábamos caminando y había un stand que decía Masterchef. Y yo me acerqué pensando que eran las ollas de Masterchef. Sí. Le digo, no puedo conseguir esta olla que me está faltando. Me dice, ¿te gusta cocinar? Sí. Le digo, me encanta. La mina ahí nomás me saca una foto. Me dice, la semana que viene te llamamos. Dicho y el show, una semana después me llaman Juan. Queremos que vengas a hacer audición. Y fui y era como el show. Tenías un montón de gente cocinando. Ajá. Tenías un límite de tiempo. Lo hicieron para 45.000 personas en toda Australia. Uf. Quedamos 22. Somos los 22 que entramos en el programa. Ahí clasificaste. ¿Viene bien Juan o no? Uf. Mira lo que hice. ¡Qué lindo! Ya casi, casi. Hermoso. ¿Puede ser que te quemaste acá, Juan, en el Masterchef? Sí. No sabes, tuve un accidente. ¿Cómo fue eso? Contanos un poco. Los fines de semana podés irte de joda si querés o podés quedarte a practicar. Hice lo que querés. Hice unos churros. Puse el aceite y entre que hacía los churros y el aceite se calentó. Claro, puse el churro y me doy cuenta en el segundo en el que lo veo que va a pasar algo, lo agarro con la pinza para sacarlo, para que no explote. Cuando lo saqué, el cambio de temperatura explotó, lleno de aceite, me quemó toda la cara, el brazo. No te pongas hielo, porque el hielo te quema más. Me llevaron al hospital. Viajen asegurados, los accidentes pasan. Sí, sí, sí. No sé cuánto habrá sido el costo de todo eso, pero... Yo, por suerte, por estar mediante el programa, el programa estaba cubierto y demás, pero obviamente que uno tiene que tener una forma de asegurarse de que si te pasa un accidente así, te puedes ir a hacer atender porque la salud acá no es pública. Es carísima. Y es cara. Un accidente así, si yo no hubiera estado cubierto, unos cuantos miles hubieran costado. En cambio, un seguro, vale, capaz que 500, 600 dólares al año y se sacan ese problema encima. Contacten con nosotros, tenemos muy buen precio y el mejor asesoramiento siempre. Mirá lo que es esto. Qué locura. A ver, lo vamos a romper, mirá. Mirá eso. Uy, ese queso, boludo. No, 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 no. Espectacular. Vamos por esos mates ya mismo. Sí, un éxito. Vamos a hacer control de calidad primero, vamos a ver qué tal salieron. Vamos, ataque. Los chipaciños. Sí, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar, no sé, pero mirá lo que es eso. Esto me lo llevo a casa. ¿Cómo saliste en el programa? Porque lo dijimos al principio y dijimos, no gané. Pero me siento un ganador moral porque pude representar a Argentina, Latinoamérica, suena como mal perdedor, pero no, fue ganar de los 22 que en el 12º lugar, así que mitad de camino, pero bastante bien, contento. ¿Por qué crees que la gente tiene que animarse? Mucha gente está asustada. Obviamente que primero, lo económico, hay un montón de limitaciones. Sí, sí, sí. Pero una vez que lográs todos esos pasos, creo que hay una limitación mental de decir, che, qué pasa, arriesgado, o saber que no es definitivo, nada es definitivo, ni es para siempre. Vos vas. Y si te gusta, excelente. Y si no te gustó, probaste. Te sacaste la duda. Tal cual. Creo que sacarse la duda es fundamental para, listo, lo hice, y hay gente que viene y está seis meses y dice, suficiente, me voy, otra gente se va a viajar por el sudeste, así que yo me quedé diez años. Y ahí cada experiencia es diferente. Exacto, es personal, pero la única forma de saber cuál va a ser tu experiencia es venir y probar, ¿no? Es como... Y hablar. Excelente. Gracias, Tommy. ¿Salió buena? Sí, gracias. ¿Te gustó? Sí, ahora sí que... Ahora vamos a comer las chispas.